Se supone que el allanamiento en el comando de campaña de Abel Martínez, alcalde de Santiago, es un caso cerrado. Pero si usted me acompaña durante los próximos minutos, le prometo que vamos a descubrir qué fue lo que realmente ocurrió en este hecho noticioso que fue Tendencia, una trama en la cual están involucrados Luis Abinader, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina del otro. Pero les garantizo que cuando al final de este capítulo usted junto a mí descubra qué fue lo que realmente ocurrió, esas personas que ya mencioné no están involucradas de la manera que usted podría presuponer. Así que sin más preámbulos, acompáñeme. En el capítulo de hoy vamos a descubrir lo que realmente oculta Abel Martínez de su allanamiento. Las versiones de lo que ocurrió y ojo con esto. Según el alcalde Abel Martínez, se trató de una confusión, confusión a la cual él reaccionó de esta forma. Cómo por una confusión, por un error, crean un caos sobre mis personas. La reaccionó de drogas, buscando a estos dos individuos que yo espero que los busquen y que los consigan y que los arresten. Y que aclaren quiénes son estas personas. Pero por error, entran a esa casa de campaña. Y hablan de una vigilancia de hace días, por unas pacas que entraron ahí. Claro que sí, pacas de pajas para un gallinero que nosotros tenemos ahí. No vivimos ahí. Pero todo el santiaguero y más allá de los santiagueros saben que tenemos más de 15 años despachando los temas políticos desde esa casa. Pero la Procuraduría al mismo tiempo se desliga del asunto y se lava las manos. Y dice que va a estudiar las irregularidades de ese allanamiento. Que tendría como protagonista a un fiscal de Santiago de nombre José Francisco Núñez. Confusión. Miren, lo primero que tenemos que determinar es que en las ciudades interinas de República Dominicana existe una costumbre, un folclore si se quiere, en el cual todo el mundo sabe dónde vive fulano y mengano. Toda la gente, por ejemplo, de Santiago sabe dónde vive específicamente Abel Martínez y cuál es su comando de campaña. Es evidente, o tras contratar, que las personas que produjeron ese allanamiento, unidades de la DNCD y de la fiscalía de allí, eran elementos internos de Santiago. Es decir, personas que, como todo santiaguero, sabe perfectamente dónde vive mengano y sutanejo. Y más aún si se trata de una persona reconocida y popular como lo es Abel Martínez. Todo el mundo en Santiago sabe cuál es la casa de Abel y cuál es su comando de campaña. Por lo tanto, tenemos que descartar al 100% la hipótesis del allanamiento por confusión demorada, a pesar de que Abel Martínez mostró esto. Conocido, funcionario público, le llevaron el arma, un arma asignada a un militar, a un teniente coronel, que vive ahí. No sé qué dirán. Es decir, el mismo Abel Martínez se hace eco, él como tal, de la versión de la confusión. Pero ese fiscal que firmó y mandó ese allanamiento es peledeísta. Ese detalle tenemos que guardarlo de cara al final cuando les revele la trama de todo esto. Vamos ahora a desmontar la trama en sí de cara a la Procuraduría. Porque una de las versiones de las que se habla es que fue un asunto, una imposición de poder o un abuso de poder del PRM para tratar de amedrentar a la figura emergente de Abel Martínez. Pero, señores, hay algo. No cuadra el hecho de que la Procuraduría se desligue de ese allanamiento, teniendo ella, ahora mismo, según el espíritu de los tiempos, interés en meter a la mayor cantidad de peledeístas presos. Y no es verdad que bajo ese mantra, ¿no? La Procuraduría desecharía echarle manos a Abel Martínez siempre y cuando exista un elemento jurídico de prueba que lo comprometa. Sin embargo, a pesar de eso, pues se desliga del asunto. Se desliga simplemente porque no tenía nada que ver. Y en esa misma línea tendríamos entonces que desligar al PRM y al presidente Luis Abinader porque no es verdad que por más estulto y por más error político que se le antoje cometer a Luis. Señores, aquello de convertir en mártir a Abel Martínez sin tener ningún elemento fáctico a mano con lo cual justificar esa acción, ¿no? Es un error grandilocuente que no creemos que Luis sea capaz de cometer por más huevos que haya puesto. Por lo tanto, tenemos que descartar en este allanamiento la hipótesis de la intencionalidad de la Procuraduría que ya se desligó y también de Luis Abinader y el PRM. Y ya con ese dato que acabamos de revelar a través de un análisis, la cosa como que va cogiendo un poco de cuerpo y se pone más clara. Pero antes de entrar en la otra vertiente que tiene que ver con un análisis muy interesante que hizo el colega Domingo Paez, quiero exhortarte a que te suscribas a la plataforma si aún no lo has hecho y actives la campanita y te unas a nuestra próxima meta de llegar a los 150 mil suscriptores. También tengo que mandar un saludo a la gente de TVSpanic.com. Los contenidos de Impolíticamente Correcto están en TVSpanic.com y no se me puede quedar la diáspora. Ediolivo a través de www.controlandoelegido.com con J porque se refiere al barrio de Santiago. En síntesis, Domingo Paez establece que lo que ocurrió con el alcalde Abel Martínez fue una jugarreta del poder entrelazado entre Luis Abinader y Leónel Fernández. Por aquello de que Abel Martínez no le ha pichado el juego correspondiente a Leónel, quien ciertamente tiene influencia actual en la justicia de República Dominicana. Fue un susto, por así decir, según lo que se desprende del análisis de Domingo Paez, porque a Abel Martínez le corresponde ahora emigrar a la fuerza del pueblo. Eso es, digamos que esa es la paga que él tiene que hacer por el dos veces apoyo que le dio Leónel. Primero internamente para clasificar como alcalde y luego para llegar o mantenerse en esa posición en la alcaldía de Santiago. Entonces Abel tiene ahora que irse a la fuerza, pero nosotros habríamos revelado que el equipo de Abel Martínez le habría propuesto a la fuerza del pueblo que el candidato en las próximas elecciones de esa organización debía ser Abel Martínez y ahí momentáneamente el juego se trancó. Ahora bien, esa es la hipótesis de Domingo Paez y vamos a dejar que sea él mismo que nos hable un poco de esas emociones en términos colectivos que según él hicieron que Abel Martínez sea el blanco de ese allanamiento. Bueno, porque esto resumía un deseo de venganza de una parte importante de la gente frente a Abel Martínez. ¿Y por qué se daba esto? Bueno, porque Abel Martínez logró derrotar al grupo de Danilo Medina en Santiago por el apoyo que recibió de Feli Bautista y Leónel Fernández. Y eso lo sabe todo el mosaico político nacional. Saben que el origen de Abel Martínez es ese. Ahora bien, en esa versión de las cosas como lo plantea en su hipótesis analítica el colega Domingo Paez, hay un elemento que no cuadra y es precisamente Leónel Fernández. Leónel es un político que maneja perfectamente el tema de las narrativas en la opinión pública. Y Leónel sabe que propiciar eso contra Abel Martínez no haría más que hacer que Abel gane una preponderancia interna en el PLD que realmente a él de momento no le cuadra y no le cuadra hasta que él no tenga las cosas claras con Abel Martínez. No sabemos si a futuro Leónel está mirando a Abel como en Abel a un candidato trampolín, ya sea internamente en el PLD o en un caso más descabellado, incluso en la misma fuerza del pueblo. No creo que internamente en Leónel haya llegado ese momento. Por lo tanto, tenemos que descartar de cuajo que Leónel emprenda acción alguna para magnificar o para engrandecer aún más en términos protagónicos en el escenario político a la figura de Abel Martínez. Y reitero, si hay alguien que sabe plenamente cómo se maneja la opinión pública, es decir, el político dominicano en ejercicio que mejor maneja el tema de la opinión pública es precisamente Leónel Fernández. Y luego de descartar todas las versiones que están en el ambiente, tenemos que llegar entonces a la conclusión. ¿Quién en verdad patrocinó? ¿Quién fue el autor intelectual de ese allanamiento a Abel Martínez? No sé si se han percatado que durante todo el relato que hemos hecho en este capítulo hemos mencionado varias veces el hecho de que el allanamiento a Abel Martínez es un elemento que en términos mediáticos internamente en el PLD le da poder a Abel porque lo convierte en una víctima, lo convierte en un mártir. Y más cuando vemos que a la Procuraduría, al verse sorprendida por este movimiento por parte de un fiscal de Santiago que es peledeísta, no le queda más que decir que va a investigar el asunto. Y precisamente cuando analizamos que este hecho en sí beneficia políticamente a Abel Martínez, tenemos que llegar a la irrevocable conclusión de que el autor intelectual de ese allanamiento no fue otro más que precisamente Abel Martínez. Pero nosotros habíamos dicho de que en este relato estaban también incluidos Danilo Medina y o e Hipólito Mejía, de una forma que usted no se lo esperaba. ¿Y cuál es esa forma? Oh, muy simple. Hay que reconocer que inmediatamente usted menciona esa dupla Hipólito-Danilo, usted piensa en que están haciendo algo en conjunto. E inmediatamente usted pensaría que lo que se le hizo a Abel vino de parte de ellos dos. Danilo usando a Hipólito en Santiago para bajarle la pesada a Abel Martínez. Pero, pero, la forma en que se vinculan viene directamente a través del mismo Abel. Porque la jugada magistral de Abel Martínez en todo esto ha sido para alcanzar proyección y notoriedad pública en un pelé de donde actualmente Danilo Medina lo tiene acorralado. Fue decirle a su equipo interno que él descubrió que el asunto vino de Hipólito Mejía. Y ahora su equipo está propagando eso hacia afuera, de que ese allanamiento fue una ejecución de Hipólito Mejía haciéndole un mandado o un favor a su amigo político Danilo. ¿Tú te crees que eres tigre en buen dominicano? No es que no seas inteligente, pero acabas de hacer con esta jugarreta lo mismo que hizo tu compañero de partido con el libreto del penco. Y cuando un político intenta burlarse de la inteligencia de 11 millones de dominicanos no te puedes quejar, no te puedes sorprender si hay aunque sea solo uno que se la lleva y descubre lo que te traes entre manos.